Una fiesta espiritual se vivió en todas las iglesias y centros de predicación del Ape de Sur, con la primicia de los caleros. Muchas personas afectaron a Jesús y decidieron entregar su vida al Señor a través del bautismo, reconociendo a Dios como su salvador personal. Jóvenes, adultos, dejaron su vida pasada y decidieron por Jesús. ¿Quieres hacer un compromiso de unirte más a Dios? ¿Entregar tu corazón a Jesús? Si Abraham estuvo dispuesto a entregar todo, tú también quieres tratar de unirte mejor, porque hoy también habrá otros que se van a unir a esta decisión. Van a pedirte su corazón y van a entregarse su vida. En los varios centros de predicación donde los caleros mostraron el fruto de las campañas evangelísticas, la Ape de Sur con sus 857 grupos pequeños, 535 centros de predicación y sus 4361 estudiantes de la Biblia durante la prisión caleta, lograron bautizar a 749 almas para la honra y gloria de Dios. Los caleros han empezado la tarea, han dejado la semilla en los corazones de las personas a quienes contactaron. Ahora te toca a ti continuar con la labor. Los caleros han empezado!